Mi vida y mi acción política no fue fácil. Sufrí tres atentados contra mi vida, pero siempre mi lucha ha sido pacífica. Nunca he creído que la violencia tiene que ser un elemento de la vida política en una democracia. Hipólito es para muchos de nosotros un símbolo que enmarca luchas históricas compartidas. Fue parte de una generación, junto a Raúl Alfonsín y a otros políticos de otros espacios políticos y miles de jóvenes que creyeron que para recuperar la democracia definitivamente no sólo había que votar, sino que había que salir del horror que habíamos padecido en la dictadura. Todos quienes somos hijos de la democracia, en realidad nos tenemos que preguntar quiénes son los padres, porque en definitiva los que alumbraron la vuelta o el retorno de la democracia en la Argentina pelearon contra la oscuridad, contra la muerte, contra la violencia, contra el dolor, contra el exilio. Esta mención, este premio, es el premio a la democracia, es el premio a la libertad, es el premio a la paz y es el premio a la defensa de los derechos humanos.